Por medio peso compre la plata y esa plaza me dio la cuenta Ya tengo plaza, tengo la cuenta y todo eso por medio peso Y todo eso por medio peso, por medio peso compre una guagua Y esa guagua me dio un carrito Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo carrito Y todo eso por medio peso Y todo eso por medio peso, por medio peso compre una chiva Y esa chiva me dio un chivito Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo carrito Tengo chivas, tengo chivito y todo eso por medio peso Y todo eso por medio peso Por medio peso compre una cabra Y esa cabra me dio un cabrito Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo carrito Tengo chivas, tengo chivito, tengo cabra, tengo cabrito Y todo eso por medio peso Y todo eso por medio peso Por medio peso compre una vaca Y esa vaca me dio un ternero Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo carrito Tengo chivas, tengo chivito, tengo cabra, tengo cabrito Tengo vaca, tengo ternero Y todo eso por medio peso Y todo eso por medio peso Y todo eso por medio peso Por medio peso compre una mona Y esa mona me dio un monito Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo carrito Tengo chivas, tengo chivito, tengo cabra, tengo cabrito Tengo vaca, tengo ternero, tengo mona, tengo monito Y todo eso por medio peso Y todo eso por medio peso Y todo eso por medio peso Por medio peso compre una nena Y esa nena me dio un nenito Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo carrito Tengo chivas, tengo chivito, tengo cabra, tengo cabrito Tengo vaca, tengo ternero, tengo mona, tengo monito Tengo nena, tengo nenito Y todo eso por medio peso Y todo eso por medio peso Y me prestaron el medio peso